Después de que se reportara que se había perdido comunicación el pasado 2 de junio con integrantes del equipo de campaña de Jorge Medrano, quien, en ese momento, era candidato a la alcaldía en Guanajuato Capital por Morena, el alcalde Alejandro Navarro se deslindó de lo acontecido. He caminado esta mañana desde el CIMAPAJ hasta la presidencia municipal y varia gente me ha acusado de secuestrador y varia gente me ha dicho que soy un secuestrador, que regresa la gente que está secuestrada, expresó Navarro en declaraciones para Zona Franca. Rodríguez Medrano, por medio de un video publicado en sus redes sociales, informó que habían sido víctimas de un presunto levantamiento. Se trata de José Luis Rodríguez Maldonado, conocido como el Puma, jefe de seguridad de su campaña, otro integrante de su equipo de seguridad y de Gabriela Medina, candidata a la quinta regiduría. Informó Rodríguez Medrano que la camioneta roja en la que viajaban tenía aparentemente impactos de bala y en el video muestra que a pocos metros del lugar de los hechos, se podría observar una unidad de la Policía Ambiental. La camioneta fue trasladada en una grúa. En este mismo sentido, el ya mencionado hizo responsable al presidente municipal de lo que estaba ocurriendo, por lo que este último anunció que tomaría acciones legales, por lo que consideró se trata de difamación. Pondró una denuncia en un rato más también en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía General de la República por los dichos del señor en su canal de televisión, donde dice que me hace responsable a mí por la desaparición de tres personas que al parecer no se encuentran. Yo no puedo arriesgarme a que la gente hable mal de mí o piense mal de mí, cuando nunca he andado con escoltas y cuando nunca he andado con la gente de seguridad que me acompañe, agregó. Informó para Canal 13 Camila Islas.